Este es Gunther Purmeister Krakauer Legendekker, o como le decían en el barrio, COSMICCHEMMACHINE, que significa maquinola cósmica. Un notable ciclista de los años 40 a los 50. Con más de 50 títulos en su haber, es el ciclista alemán con más trofeos en el mundo. Al empezar la Segunda Guerra Mundial, el 30 de diciembre de 1944, Gunther es reclutado para el ejército, como mensajero en bicicleta, ya que sus habilidades son óptimas justamente para esta función. Y él estaba muy agradecido de poder colaborar con su país de esta gran manera. 5 de enero de 1945, la primera y última misión de nuestro gran y querido Gunther. Inmediatamente Gunther ascendió a la División de Entregas Especiales, por la cual él tenía mucha velocidad para poder hacer envíos de un punto a otro. Se le encargó de enviar desde Berlín hasta Verdun, Francia, pasando por todas las líneas enemigas y los conflictos bélicos, para poder enviar 11 kilos de marihuana. La División de Entregas Especiales, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!